Presidente, a mí sí me gustaría que el gobierno como coautor del proyecto, porque me imagino que el otro autor no puede firmar porque son las FARC, me despejaran algunas inquietudes. Yo cuando vi este proyecto, desde el título confunde, porque dice que para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado. Y entonces uno lee la constitución política vigente y el artículo 223 dice exactamente eso. Pero cuando veo el artículo primero de este proyecto, dice que como una garantía de la no repetición, yo me imaginé que era dirigido hacia las FARC para que no haya repetición. Y como se habla de armas, caletas que no entregan, etcétera, yo imaginé que eso iba hacia esa, en ese sentido. Pero ahora leyendo y escuchando al ponente, pues encuentro otra cosa distinta. Y me dice aquí mi compañero Alfredo Rangel, que en la Comisión Primera presentaron una proposición que fue derrotada y que él la radicó nuevamente aquí, donde se agregan los grupos guerrilleros, yo diría, yo iría más allá, las BACRIN, las disidencias de esos grupos que le llaman ahora, etcétera. Entonces, entendiendo yo, que es innecesario, por cuanto está establecido en la constitución política actual, que sólo el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos, nadie podrá poseerlas, ni portarlas sin permiso de la autoridad competente, etcétera, dice la constitución política. Entonces, yo diría que, en gracia de discusión, habría que crearle un artículo A o un artículo B a cada artículo de la constitución, para garantizar que el otro artículo se cumpla, o el artículo principal se cumpla. Entonces, mi pregunta es, en ese sentido, y me gustaría que el gobierno, coautor de este proyecto, nos, o por lo menos me aclarara, cuál es el problema con el artículo 223 de la constitución, que es el que precisamente habla de que el monopolio de las armas estará en cabeza del Estado, o el 223, entonces, porque realmente yo sí lo encuentro innecesario por ese sentido, en ese sentido. Sin embargo, pues la proposición, respeto a la proposición de mis compañeros que estuvieron en la Comisión Primera y que vuelven a presentar la proposición, de agregarle otros aspectos que el senador Rangel lo va a hacer. Pero en ese sentido, sería mi inquietud, a ver si el gobierno no la aclara, ya aprovechando que está el ministro del Interior aquí presente, a ver si nos aclara, o por lo menos me aclara esa inquietud, ministro. Como usted no me escuchó, concretamente mi inquietud es, ¿qué tiene? Es decir, para ustedes no es suficiente el artículo de la constitución que dice que el monopolio de las armas estará en cabeza del Estado. ¿Se requiere aclarar o asegurar, como se dice aquí, otro artículo para fortalecer ese? No sé. Yo, reitero, yo no soy abogado, pero entiende uno estos temas, los entiendo de esa manera. Entonces, para ver si usted nos aclara, si es que ese artículo de la constitución no es suficiente, si hay que especificar qué organizaciones, qué grupos, y en ese caso yo sí diría que es consecuente la proposición que ha radicado el senador Rangel. En eso, ministro, quisiera que nos aclarara. Gracias. Gracias.